En África, particularmente en Camerún, país del que vamos a hablar en este momento, comenzaron a aplicar vacunas contra la malaria, esta enfermedad que año tras año se lleva muchas vidas en todo África. Camerún empezó a aplicar en niños por primera vez esta nueva vacuna contra la malaria, conocida como RTS o Mosquirix. Según la Organización Mundial de la Salud, la región africana presentó cerca de 233 millones de casos en el año 2022 de malaria, siendo el 94% de todos los positivos a nivel mundial de una enfermedad altamente endémica y por la que 11.000 personas mueren cada año en Camerún. Lo presentan como un gran avance esta vacuna, sin embargo, choca con la voluntad de la gente que está poco interesada en el tema.